Bueno, se viene el estreno de la obra No Más Flores y recibimos a su protagonista, Leonor Barcas. Bienvenida, Leonor, un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenida, Leonor. Chicas, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo me abandonó Coco Echau? Ah, viste, nos sentamos estos días de vacaciones. Dijo, ahí viene Leonor. No, mentira. Que sabe todas, conoce todas mis cabaleras teatrísticas. Sos muy cabalera. Sí, soy muy cabalera. Y además con cada elenco que trabajo, ¿me escuchan? ¿Viste que me pusieron un basal? No, es horrible. No, pero te escuchamos bien, te escuchamos bien. No, con cada elenco que trabajo tengo como unas cábalas ahí que les enseño que hago antes de hacer la función. Ah, pero ¿tiene que ser grupal o también en el foro individual? No, grupal, grupal. Y bueno, el elenco, la energía tiene que estar toda por el mismo lado, eso está bien. Y después no los dejo que digan mi cábala con otros elencos si no me citan. Como eso hay reglas, hay reglas. Y ahora en este que vas a estar sola, ¿cómo es esa cábala? Qué nervios. Qué nervios. No, me la voy a autodecir, porque tiene que estar, es cábala. Claro. ¿Y nerviosa? ¿Estás contenta, nerviosa? Sí, bueno, está difícil el contexto, ¿no? Muchas ganas de estrenar porque era un espectáculo que se iba a estrenar el año pasado, justo antes de que empezara la cuarentena. Y bueno, se paró, después tuve otra fecha para octubre, no se pudo. Y bueno, finalmente ahora eran ocho funciones, las cuatro primeras quedaron afuera por las medidas, que son hasta el 12, y las funciones que tengo para No Más Flores es 15, 16, 17 y 18, que bueno, obviamente, si la salud nos acompaña y se abren las salas. Estamos todos expectantes ahí. ¿Cómo llegó a tus manos esta obra o vos la saliste a buscar? No, en realidad fue una propuesta de Lourdes Moreno, que es la productora, y de Félix Correa, que es el director. Ellos tenían ganas de hacer este unipersonal, que lo escribió una norteamericana. Está basado en testimonios reales de mujeres que, bueno, de algo que pasa a lo largo y adentro del mundo, en cualquier clase social, que en determinado momento la mujer se ve atrapada en una relación de pareja abusiva. Y bueno, esto de cómo salir de ahí, de si es posible hacerlo o no, y cómo. Esta mujer, esta norteamericana, escribió este texto, ella es actriz, no es dramaturga, pero lo escribió. Y bueno, fue un éxito y empezó, o sea, fue un éxito la repercusión que tenía en tratar de visibilizar este tema y de aportar un granito de arena. Y se empezó a hacer en todas partes del mundo y es la primera vez que se estrena en Uruguay. Ya lo había traído de visita una actriz uruguaya, Adriana Salma, que vive en España, pero es la primera vez que se estrena en sala, acá. Y emocionalmente, para vos, ¿cómo es enfrentarte a ese personaje? ¿Puesta a despegar después de los ensayos por ahora? Vos sabés que a mí me encanta hacer desafíos que me atraviesen, ¿viste? Que realmente tenga como que tomar la decisión de entrar como en un universo ahí que te implica movilizarte y como entrar muy profundo a conectar con cosas tuyas, ¿no? Porque un poco el arte tiene que ver con eso, con poder pararte ahí adelante de ellos, de las personas que decidieron ir a jugar contigo. Y bueno, y tener algo de entrega honesta de lo que vos realmente traés a nivel corporal, psíquico, afectivo, de tus vivencias, de tus valores. Entonces creo que este tipo de texto te obliga necesariamente a mirarte al espejo con tu propia historia y a decir, bueno, ¿qué tengo yo como mujer con mis vivencias en el amor, en el ámbito del amor de la pareja, de los vínculos, de las dinámicas que se generan entre los seres humanos cuando te vinculás? ¿Qué tengo yo para aportarle a este personaje que es relativamente ficticio? Porque en realidad está basado en testimonios reales, ¿no? ¿Y qué tenés vos para aportarle a este personaje? Y yo creo que un montón, pero como mi lenguaje es el teatral más que contarte, creo que lo voy a poner ahí en la manera que yo tengo de expresarme, que la he trabajado toda la vida, que es la actuación. Pero sin duda muchísimo. De repente en tu investigación ahora, ¿cambió determinados puntos tu percepción en varias cosas o no? ¿Con respecto al tema? Sí, con respecto al tema. Sí, sobre todo me pareció súper interesante, claro, que la violencia, uno a veces piensa en la violencia y piensa como, bueno, a mí no me pasa, o claramente le pasa a otros, o a mí que tengo determinada educación o vengo de determinado contexto más privilegiado, obviamente nunca me pasaría esto. Entonces, ¿cómo es que se da? ¿A quién le sucede? Y creo que la obra tiene esto como muy inteligente de situar todo en el contexto de la clase alta, donde este tema está muchísimo menos visibilizado, donde hay más herramientas para taparlo cuando sucede, ¿no? Y que uno piensa, bueno, una mujer educada, que fue a la universidad, que tiene apoyos, ¿por qué entra en una dinámica de pareja donde hay violencia? Y violencia al borde de la muerte, ¿no? Y en realidad, claro, no tiene tanto que ver con la educación ni nada de eso. Tiene que, por supuesto que la educación, obviamente que es la base de todo para poder uno estar atento y cubrirse y aprender a manejarse, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Con las dinámicas de pareja en las que uno entra, ¿dónde coloco al otro cuando me vinculo en el amor, no? ¿Qué poder le doy? ¿Cómo me veo a mí misma en ese concepto? Sí, el amor tiene que verlo, ¿no? Y tiene que ver muchísimo también con la historia que nosotros vemos de nuestros padres. La relación que nosotros vemos de nuestros padres marca nuestra vida y nuestras relaciones con los demás también. Totalmente, es la primera referencia de, bueno, ¿qué es el amor? Y esa mirada materna, sobre todo, pero de ambos padres, ¿no? Esa mirada de, bueno, ¿quién soy yo en el mundo? Y aprendemos a amar, de alguna manera. Y a veces, cuando crecemos, nos damos cuenta de que aprendimos a amar mal. Nos enseñaron que eso de, ¿no? Que el amor duele o que hay muchas veces que decís, bueno, tengo lo que me merezco. Nos pasa mucho a las mujeres. Bueno, esa es una frase de la obra y se cuestiona en la obra, sí, eso que decís es muy importante. O sea, cada uno tiene lo que merece. Esto realmente es así. ¿El amor es más amor cuando duele? Viste, esas cosas que tenemos como culturalmente arraigadas y que andan sonando por ahí, no las cuestionamos, no somos familiares y hay que tener ojo con eso, ¿no? Por supuesto. Sin duda es un aprendizaje que tenemos que transitar, evidentemente, por algo está pasando en todo el mundo y por algo se ha venido dando tanto y cada vez está como más a flor de piel. Y está bueno visibilizarlo e identificarlo porque es la única manera de poder cambiarlo. Pero lo que vos decías de la autoestima, ahí es algo súper importante para poder prevenir y para poder combatir hasta que la gente no se dé cuenta de lo que vale, hasta que la gente no levante la autoestima y no sienta, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a que no me traten mal, yo tengo derecho a tener una vida digna, ¿no? Porque no hay dignidad tampoco, por más que seas una persona de clase media alta, que está como, no sé, prisionera de alguna manera, quizá a veces por lo económico, ¿no? Porque pasa muchísimo eso. Es un tema que evidentemente tenemos que transitarlo para aprender. Sí, esta historia además, esta mujer está relatando su historia de amor, ¿no? Su historia con su marido, que resulta después en esta dinámica violenta. Y claro, al principio, cuando empieza a contar su historia, ¿no? Es un relato súper ágil, o sea, no es un melodrama ni es un redramuno, que tiene partes obviamente muy dramáticas por lo que cuenta. Es un espectáculo además que dura una hora. Pero empieza a contar, y claro, te ponés del otro lado como espectadora, como mujer, y también los hombres, ¿no? Que lo vean y que piensan en sus relaciones de pareja. Y decís, claro, ¿cómo no me voy a enamorar de este tipo? Porque empieza toda una dinámica como del pequeño control, ¿no? ¿Para qué te maquillás y sos la mujer más hermosa del mundo? Claro, claro. Sí, sí. ¿Y por qué te pones eso? Si en realidad empieza como de a poquito, ¿no? Sí, porque... Y después, cuando te empezás a dar cuenta, ya estás realmente inmerso en eso. Sí, porque a veces... ¿Y la protagonista busca salidas dentro de la obra? Y sí, y sí. La idea es un poco como poner un... Me parece que la autora pone un punto de vista, y el director Félix Correa también, de que hay salida de esto, de que se puede salir, ¿no? Y cuán importante es la contención de la sociedad en eso, y que podamos como visibilizar este tema, y hablar de esto sin tabúes, ¿no? Que no sea como, bueno, barrarlo abajo en la alfombra porque es muy incómodo, o qué habrá hecho esta mujer para estar en esta situación, sacarlo de ese terreno. Y qué interesante va a ser el intercambio después con el público, ¿no? Porque es un texto que por lo que veo te interpela como público, y ese ida y vuelta que seguramente va a haber de algunas mujeres que te digan, yo pasé por esto. Bueno, eso que decís, es increíble. Yo hice una obra antes de esta que me cambió mucho mi manera de relacionarme artísticamente con mi trabajo. Es una obra que se llama La Pérdida, que la hicimos justo antes de la pandemia en el Salif, fueron las últimas funciones. Y estaba basada en una historia real muy dura, ¿no? Y ahora me tocó esta, que también está basada en historias reales, y un poco lo que siento que me cambió es como esa responsabilidad en todo el proceso de trabajo. Pero antes de salir al escenario, imagínense ustedes. O sea, que vos vas a pisar el escenario, a hacer algo que es ficción, y que es muy probable que la gente que esté ahí en la platea y que haya decidido ir a ver la obra, alguna de esas personas capaz que realmente transitaron esa situación en su cuerpo, en su psiquis, en sus afectos. Entonces, chau, no podés macaquear, ¿entendés? O sea, es muy grosso eso. Sí, hay una responsabilidad ahí del intérprete. Sí, te colocan en otro lugar de verdaderamente buscar una honestidad muy grande adentro de uno para prestar todo eso a la ficción, ¿no? Y ojalá me salga. Sin duda que sí. Tú tenés hijos, ¿cómo ves la crianza de tus hijos en eso, en el respeto hacia la mujer, hacia su par también? También, ¿cómo lo notás, que hay cambios en las nuevas generaciones? Sin duda, y me alegro muchísimo por eso. Se nota, pero abismalmente, todo el trabajo que se ha hecho desde el feminismo, me parece que es revolucionario y que a veces hay que ir a los extremos para poder generar un cambio verdadero. Creo que hay que seguir y que hay mucho más por hacer, obviamente, pero sí veo un cambio muy grande. A veces hasta en pequeñas cositas, porque mis hijos tienen tres y cinco años, entonces está, pero en pequeñas cositas como cambiar algunas canciones de las históricas, ¿no? Arroz con leche, me quiero casar, o sea, que cambió la letra y mis hijos se saben la letra nueva. Esto de hacerlos participar en el 8AM, no sé, mi hijo de tres años sabe que se usa un pañuelo violeta y que las mujeres luchamos y me parece re lindo eso. Claro. Y después yo trato de aportar mis granitos de arena también, ¿viste? De, bueno, tengo sentimientos, no soy un robot, que aprendan a apreciarlos también, ¿no? Porque las madres también tenemos como eso de darlo todo y esa exigencia, que está buenísima y que te reditúan el amor, pero que también hay que saber poner límites, ¿no? Y también hay mucha culpabilidad hacia las madres. Totalmente. ¿No? A nivel social es como que mala madre es una frase súper ahí, siempre como que sale enseguida, ¿no? En las redes, a nivel, no sé, de redes sociales. Está bien presente. Y nosotras que tenemos además trabajos que parecen no ser trabajos, ¿sabes? Porque los disfrutamos tanto y trabajos nocturnos. ¿Cómo llevas eso con la maternidad? Y bueno, el padre es actor y ahí también nos conjugamos, hay un entendimiento de esas dinámicas. Niñera. Porque trabajamos en horarios donde no hay escuela. Es bravo. Es bravo. Sí, sí, sí. Pero bueno, malabares como todo el mundo. Malabares. Leonor, ¿andás con otros proyectos también en mente? ¿Algo que nos puedas comentar? Siempre hay algún proyecto en la vuelta. La verdad que nada concreto porque tengo ganas de realmente hacer esto. O sea, tengo ganas de sacarle mucho jugo. La idea también era hacerlo en extensión cultural porque esta es una obra que se hizo en Estados Unidos muchísimo en liceos, en centros educativos con adolescentes. Se presta para hacerlo así porque además es una obra corta. Soy yo, pero hay todo un trabajo de videomapping de Lucas Carrier que está buenísimo. Está el sonido también de Carlos García. Hay un montón de cosas también. Hay un equipo. Sí, hay un equipo, Felipe Maqueira también de vestuario, o sea, que sostiene y está muy bueno. Siempre te olvidás de alguien. Obvio. Qué címico. Empecé a nombrar y dije, ay, no, ¿dónde me metí? No, hay un equipo que sostiene. Visualmente está súper atractivo también, por eso te pedí que tienen el videomapping. Y es lindo además que también estas cosas le lleguen a los jóvenes y adolescentes que están quizás iniciando el camino del amor. Totalmente. Y tengo muchas ganas de ir al interior con la obra. Ah, mira qué bueno. Tengo muchísimas ganas. Me gustaría recorrerme todo el país. Lo he hecho con otras obras. Me parece una experiencia brutal y tengo muchas ganas también de hacerlo. Leonor, entonces repetimos los días que vas a estar estrenando. Sí, es en el 15, 16, 17, 18 de abril en la sala, en el Auditorio Baffarreira, que es la sala que queda al lado de la Biblioteca Nacional, que es enorme. Es como para 300 personas y obviamente el aforo es reducidísimo. Toda la parte de la entrada del hall podés tomar distancia perfectamente porque es gigante. Está divina, totalmente renovada la sala. Es una sala del MEC que le quieren también dar bombo y como hacerla andar. Así que bueno, si se llegan a cerrar los teatros para esa fecha, les devolvemos la entrada. No, claro. ¿Dónde pueden comprar? Ahí va. En Ticantel hay 2x1 con Brow, hay 2x1 con La Diaria, está accesible. Así que bueno, ojalá que me acompañen. Sin duda que sí. Leonor, es Barcas. ¿De dónde originario el apellido? Es lituano. 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 Es Barcas. Es Barcas. ¿De abuelos, padres? Sí, sí, sí. Sí, de allá. De allá. De mis abuelos. Qué daño. Un hombre con mucha personalidad. Leonor Esbarcas, tenía que ser actriz. Siempre me lo cambian. Claro. Estoy corrigiendo. Barcas. Cualquier cosa. Leonor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación y las espero. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al móvil con nuestra compañera Cami.